Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión traemos nuevamente otro video de compras porque a Luis le gustó y quiso que volviéramos a compartir otro. Pues este fin de semana nos dimos a la tarea, ¿no? Bueno, no fue el fin de semana. No, bueno, ajá. Este, fuimos a, ya los hemos llevado a este lugar, es en Zapotlanejo, aquí en Jalisco. Ya les hemos platicado en algunos blogs que, bueno, es un lugar donde venden como mucha ropa. Sí. Este, y pues bueno, fuimos. Hay mucha ropa, pues barata o económica, pero bueno, dejémoslo más bien como en buenos precios y buena calidad. Sí. ¿Verdad? Y también hay ropa, pues, de buena marca, ¿no? De muy buena calidad. Sí, más que nada es súper buena calidad. Bueno, no, más bien más, un precio más alto, ¿no? Sí. Y, pues bueno, entonces nosotros pues compramos y les queremos mostrar qué fue lo que compramos para que se den una idea, qué es lo que pueden encontrar si vienen acá Jalisco, este, qué cosas pueden comprar o encontrar en Zapotlanejo. En Zapotlanejo. Y, pues bueno, vamos a comenzar. Una prenda y una prenda, ¿no? Bien, vamos a empezar. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es este. Yo compré más bien ropa así como ya pensando en como primavera, verano. Este, fue básicamente como lo que me traje, ¿no? Y bueno, voy a comenzar con este pantalón. Ya ven que todavía, como desde el año pasado comenzaron así como a ponerse de moda este tipo de estampado. Ajá, y el color mostaza. Y, pues bueno, me traje este pantalón. Eh, no sé cómo se llame la tela, qué tipo de tela sea, pero es una tela ligerita. Sí, sí es un poco transparente, pero en la parte de adentro trae este otro como forro para que no se te quede. Esto, doscientos pesos. Ah, y la talla es XL por si ustedes son también tallas grandes. Es otra, como otro plus que tiene aquí en Zapotlanejo que hay muchas tiendas que hay dos XL. Es una XL, incluso hasta tres XL y es ropa muy padre porque por lo general, este, las personas que somos tallas grandes no hay ropa tan bonita, este, bueno, pues acá. Bueno, ya hablando de dos XL y tres XL es talla mucho más grande, ¿no? Ajá. Y para ese tipo de tallas es más complicado conseguir. Entonces aquí en Zapotlanejo sí hay porque es un lugar donde se fabrica mucha ropa, entonces ellos fabrican. Bueno, pero este, lo que a lo que yo iba es que a pesar de ser tallas tan grandes, son ropa de moda. Hay ropa muy padre. Sí, actual. Para hombre y para mujer. Porque por lo regular uno busca, bueno, bueno, cuando son tallas así grandes o si quisele otra, si quisele o así, son ropa quizá no muy bonita, ¿no? Y ahí sí, en cambio sí es como ropa de moda, nada más que en tallas pues ya más grandes que nosotros nos llevamos a esas tallas, ¿no? Bueno, yo me compré, bueno, yo empiezo con mi primera prenda, yo me compré, realmente fueron puras playeras tipo polo, yo me compré esta, este, obviamente son, no son originales, Pero bueno, dan el gatazo, se le llama comúnmente y según eso es Tommy y Alpajero, ¿cómo se dice? Algo así. Ajá. Entonces, si usted busca una original y ve una de las que venden aquí, bueno, si ustedes buscan una original y una de las que venden aquí, no hay mucha diferencia. Obviamente la diferencia es en el precio. Y bueno, aprovechando, déjenos en los comentarios ustedes qué opinan sobre los clones, comprar prendas de clones, nosotros sabemos que está mal porque pues no deja de ser como... Pues piratería baja, pero este... Y pues ustedes déjenos saber en los comentarios si han comprado clones, ya sea en ropa, maquillaje, etc. Esto nos atrevemos porque, bueno, no es algo que te va a dañar tu piel ni nada, como que si compras maquillaje en clon o algo así, pues corres más riesgos porque, bueno, no sabes qué tipo de material estás usando, ¿no? Esto es tela y, pues bueno... Y aparte, o sea, siendo honestos a la empresa o al diseñador este, pues yo creo que ni en la vida se da cuenta que aquí en Guadalajara, en esta zona, vendan este tipo de ropa clon o piratería de su marca. Y aparte, pues ellos venden sus playeras, una playera, perdón, una camisa de estas tipo polo original, aquí en México anda costando unos 3 mil, 4 mil pesos. Entonces, yo creo que no es una competencia real en el precio porque esta playera me costó 250 pesos. Y realmente, si ustedes se fijan, este, bueno, no la pueden tocar, pero es una tela muy suave, sí parece la original. La semana pasada fuimos al Sam's, compramos ahí algunas cositas y vimos unas playeras náutica originales y obviamente es muy similar. Siguiente prenda mía, es otro pantalón, igual al primero que les mostré, este, la tela está un poquito más sueltita todavía, o sea, más ligera, pues, no es más suelta, es más ligera. Y, este, pues bueno, vamos con el mismo tema de un estampado así de rayas, este, solamente, pues, es otro color. Yo siento que va bien como para el día o para la noche, este, también es muy amplio de la parte de abajo. Igual trae, es, ajá, es igual, igual trae también, sí, tiene lo mismo por dentro, ajá, y siento yo que va bien como para el día o para la noche, lo puedes combinar con colores, pues, claro, sí. Pues con los colores, porque tenemos un negro. Y bueno, yo, yo realmente compré puras playeras Polo, esta es otra, es una marca, es una color negro, y este, es también, similar a la que compré a la, a la otra, y pues también, de hecho, los míos costaron en lo mismo, ¿no? Ah, sí, el mío también, ese, que les acabo de mostrar también, pues, todos, cientos pesos. Este también, doscientos cincuenta pesos. Es igual, nada más que el color negro. Y mi siguiente compra es esta blusa, es como de la misma tela que los pantalones, es así como ligerita, y en color mostaza, que está todavía como muy, muy de nuevo, ¿eh? Este, sí, y me encantó los detalles que trae aquí en las mangas, este, como bordado, y, eh, tiene aquí esto al frente, como abierto aquí, pero no queda, no se te ve mucho. No hay mucho, pues, de lectura. Ajá. Y por la parte de atrás trae igual, y tiene, pues, sus dos botuchitos dorados. ¿Y esta costó? Esta, esta costó también doscientos. Barata, como en la huerta. Y yo sigo, igual, otra playera, o camisa tipo polo, esta ya es como un color entre morado, tinto, este, también, eh, asemeja a ser la cost, obviamente no es, el precio lo dice todo, y también me costó doscientos cincuenta pesos. Obviamente, comprame como cuatro en un solo lugar, voy a hacer, en todas costaban el mismo precio. Y, yo, siguiente y última compra fue este pantalón, es de mezclilla, es stretch, y también está en XL, y aquí mismo donde compramos, había otras tiendas que traían el mismo modelo, este, y llegaba también hasta 2 y 3 XL. Este, y la verdad están muy padres, es lo que les decía, este, a pesar de, ajá, si es como el corte que se está usando ahorita, como entubado y capri, que son como arribita del tobillo, o en el tobillo, este, volvemos a lo mismo, o sea, son modernos, a pesar de ser, este, tallas extras, ¿no? Aunque esta no es tan extra. Sí, pues bueno, es XL, pero estira así, súper bien, y se siente bien, bien cómodo. Este costó dos ochenta. También es, si vienen a casa, pues la mía fue cuestión como de que le gusten un poquito, porque, por ejemplo, este mismo pantalón lo vimos en otra tienda y ahí costaba tres ochenta. Y, pues bueno, ya cien pesos, ochenta pesos, que te puedas ahorrar, ya te compras otra cosa. Sí, no, es que hay que buscar precios, como todo, ¿no? Y yo, bueno, esta otra polo. Yo realmente compré una, dos, tres, cuatro, cinco. Y esta que no se aguantó. Esta, como les comentaba, y bueno, esta que ya traigo puesta, también la compré ese día, y también la compré ahí en ese lugar, y también me costó doscientos y cuarenta pesos. No, 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 no. Me falta una compra, si se pica. Tú brínquela, tú brínquela. Yo compré este, pero este no es para mí. Este va a ser un regalo, pero honestamente no creo que vea el video a la persona que se lo voy a dar. Así es de que por eso se los voy a mostrar. Miren qué bonito. Es este, también es así como Capri, y es del que se está usando ahorita, y este también costó doscientos pesos. Este, tiene, ajá, tiene sus bolsas aquí, este, y también es como estrecha. Y este dice que es XL, pero no creo. Yo lo veo como L, yo creo, más bien, ¿no? O a lo mejor es XL, pero ajustado, ¿no? De esos que van pegaditos. Demasiado. Y si me encanta, los otros son XL, pero son muy profitos. Por ejemplo, este es XL, y está ajustado, y queda así. Sí, entonces más bien ahí la talla no está de todo bien. Aquí como que les fallo un poquito, pero, pues es cuestión de buscarle, que te vean más o menos. Y a mayoría de los locales tienen probadores, ¿eh? Y también una gran cantidad, no, para que se vean prevenidos. Pero sobre todo los de mujeres. Ajá. Eso es para las mujeres. Y yo, pues, compré una gorra, también. Este, pues es, ustedes saben que yo utilizo muchas gorras, pues si me quieren regalar alguna, me la pueden regalar, ¿no? Entonces, pues es en este color, como un color esmeralda, o como un color turquesón. Ajá, mágico. Esa. Es marca Hurley, y este me costó... ¿2,50? No me acuerdo si 2,50 o... Creo que sí. ¿Sí? O 2,60. 2,50 o 2,60 me costó. Me costó, creo que igual que una playera de estos, Polo, o un poquito más caro. Y, pero bueno, me gustan mucho este tipo de gorras, que se estira así. Me gustan sobre todo las que no traen atrás broche ni nada. Así me gustan que queden ajustaditas, se ajustan bien. Y, pues ya, estas fueron todas nuestras compras en esta ocasión. Este, esperamos que les haya gustado. Este, y pues ya saben, si tienen alguna duda sobre cómo llegar a su planejo o algo así, pueden dejarlo en los comentarios y más o menos les orientamos cómo llegar, ¿no? Sí, igual también les podemos decir donde hay tiendas de tallas extras para hombres. Ajá. Están pegaditas a un estacionamiento de sistemas, el estacionamiento de esta, y son tallas 3X y 4X de ellos. Sí, tiene ropa muy padre. Nosotros nos trajimos ropa así porque, pues queríamos algo como para todos los días. No tan formal, hay así. Ajá, pero encuentras de todo, formal, informal, este, para el diario, de todo. Vestidos, vestidos así como de fiesta para mujeres, pero, o sea, vestidos de hasta 3,000, 4,000 pesos. Ajá. Muy bonitos, ¿no? También hay económicos, 600, 700 pesos, ¿no? Y, sí, está muy, muy padre, la verdad. Este, pues ya, ¿verdad? Sí, realmente ya fue muy rápido. Ajá. Comparamos un poquito. Este, pues yo me gasté como 1,250. Yo también fueron como 1,000 pesos aproximadamente. Y nos trajimos varias prendas, ¿no? Entonces, este, pues igual le recomendamos que vengas a Nona de aquí cerca de Jalisco. De una vuelta a Zapotlánico y se van a llevar. Es una opción, ajá, para que se vayan con, bueno, también hay zapatos. Hay de todo. Ah, y de verdad. Como cobertores y eso así también. Ajá, cosas así como para cama y todo eso. Y caliente. Cortinas, toallas, todo eso hay. Sí. Pero de verdad, si quieren venir y no están muy bien enterados de la situación, nos podemos orientar. Porque entrando a Zapotlanejo, el pueblo, hay un mercado enorme. Ajá. Que vende muchísima ropa, pero ahí la verdad la ropa es de muy mala calidad. Sí, incluso desde que entras y ves los locales pareciera como si ropa usada. Pareciera como si ropa de segunda, pero lo que pasa es que la tela es de muy mala calidad. Y ya bien, meterte un poquito. Ajá. Pero ya saben, pues cualquier duda, déjenlo en los comentarios. Sí. Y pues bueno, ahora sí, esto ha sido todo. Esperemos que les haya gustado. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye. Ahora que viene marido. Chau. 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 Chau.